Aquí les voy a mostrar como hacer este patrón, los hilos van a ir, como les dije, en esta misma orden. Vamos a empezar en la misma orden que hicimos los otros videos, si se acuerdan. Bueno, vamos a empezar aquí. Voy a terminar este video cuando termine en esta misma orden. Cuando tenga esta misma orden, ahí ya voy a parar. Eso quiere decir que ya hicimos el patrón una vez, ya empezamos. El de la derecha lo bajamos hacia la izquierda, el de la izquierda lo bajamos hacia la derecha. Ahora los de abajo. El de la derecha lo subimos hacia la izquierda, el de la izquierda lo subimos hacia la derecha. Cerramos. No importa en qué orden cierren, lo que importa es que lo hagan. Entonces ahí ya está cerrado, continuamos. El de arriba lo ponemos hacia abajo, el de abajo lo ponemos hacia arriba. Cerramos. Ahora el de arriba lo ponemos hacia abajo, el de abajo lo ponemos hacia arriba. Cerramos. Otra vez. El de arriba, el de tu derecha lo ponemos hacia tu izquierda, el de tu izquierda lo ponemos hacia tu derecha. Cerramos. Ahora los de abajo, el de tu derecha lo subes hacia arriba, hacia tu izquierda, el de tu izquierda lo subes hacia tu derecha. Cerramos. Ahora otra vez. Ahora otra vez. El de arriba lo bajamos, el de abajo lo subimos. Cerramos. Ahora los de tu izquierda. El de arriba lo bajamos, el de abajo lo subimos. Cerramos. 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 Otra vez. Otra vez. El de tu derecha lo bajamos hacia tu izquierda, el de tu izquierda lo bajamos hacia tu derecha. Cerramos. Ahora otra vez. El de abajo lo subimos hacia tu izquierda, el de tu izquierda lo subimos hacia tu derecha. Cerramos. Ahora otra vez. El de arriba lo bajamos, el de abajo lo subimos. Cerramos. El de arriba lo bajamos, el de abajo lo subimos. Cerramos. Cerramos. Ahí ya tienen el patrón hecho una vez. Así se les va a mirar en esta misma orden los hilos cuando termine su patrón una vez. Y saben que? Voy a continuar haciendo este patrón unas cuantas veces como la otra vez. Necesito hacerlo más o menos como unas ocho veces para que ustedes puedan ver como es que va a quedar en la parte de abajo. Los hilos van a ir en esta misma orden. Y bueno. Espero que les guste a ustedes tanto como a mi. Siempre de que terminen su patrón una vez, tienen que terminar en esta misma orden. Bueno. Ya empezamos. Pero esta vez no voy a hablar. A ver si así me entienden mejor. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Voy a terminar este video cuando termine en esta misma orden. Cuando tenga esta misma orden, ahí ya voy a parar. Eso quiere decir que ya hicimos el patrón una vez. Ya empezamos. El de la derecha lo bajamos hacia la izquierda. El de la izquierda lo bajamos hacia la derecha. Ahora los de la derecha lo subimos hacia la izquierda. El de la izquierda lo subimos hacia la derecha. Cerramos. No importa en qué orden cierren, lo que importa es que lo hagan. Entonces, ahí ya está cerrado. Entonces, ahí ya está cerrado. Entonces, continuamos. El de arriba lo ponemos hacia abajo. El de abajo lo ponemos hacia arriba. Cerramos. Ahora el de arriba lo ponemos. Cerramos. Ahora el de arriba lo ponemos hacia abajo. El de abajo lo ponemos hacia arriba. Derecha. Cerramos. Ahora los de abajo. El de tu derecha lo subes hacia arriba. Hacia tu izquierda. El de tu izquierda lo subes hacia tu derecha. Cerramos. Ahora otra vez. El de arriba lo bajamos. El de abajo lo subimos. Cerramos. Ahora los de tu izquierda. El de arriba lo bajamos. El de abajo lo subimos. Cerramos. Otra vez. El de tu derecha lo bajamos hacia tu izquierda. El de tu izquierda lo bajamos hacia tu derecha. Cerramos. Ahora otra vez los de abajo. El de tu derecha lo subes hacia tu izquierda. El de tu izquierda lo subes hacia tu derecha. Cerramos. Ahora otra vez. El de arriba lo bajamos. el de abajo lo subimos, cerramos, el de arriba lo bajamos, el de abajo lo subimos, cerramos. Ahí ya tienen el patrón hecho una vez, así se les va a mirar en esta misma orden los hilos cuando termine su patrón una vez. Y saben que, voy a continuar haciendo este patrón unas cuantas veces como la otra vez, necesito hacerlo más o menos como unas 8 veces para que ustedes puedan ver como es que va a quedar en la parte de abajo, los hilos van a ir en esta misma orden y bueno, espero que les guste a ustedes tanto como a mi, siempre de que terminen su patrón una vez tienen que terminar en esta misma orden. Bueno, ya empezamos, pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entienden mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!